Oración diaria de bendición Señor, te pido que me bendigas. Bendice todo lo que mis manos toquen el día de hoy. Bendice también mi trabajo y ayúdame a realizarlo correctamente, a no cometer fallas. Bendice a todos mis compañeros de trabajo. Padre, bendice cada uno de mis pensamientos y sentimientos. Para no pensar o sentir mal. Para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor. Bendice cada una de mis palabras para no decir cosas de las que luego me podré arrepentir. Señor, bendice cada segundo de mi vida para que con ella pueda llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que lo necesitan. Bendíceme, Señor, para que yo pueda hacer a tu imagen y semejanza, para llevar cosas positivas a todas las personas, a todas aquellas personas que me rodean y para que todas ellas sean bendecidas por ti. Señor mío, te pido para que cada persona que está en mi corazón sea bendecida por ti, en el amor del Espíritu Santo y de nuestra Madre la Santísima Virgen María. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus amigos, familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.